Hay un lugar especial para ti Con más de 130 variedades de papas nativas El más grande recinto arqueológico de los Chancas Centros ceremoniales de Taquionjuy Sabiduría milenaria Y sobre todo, tierra hospitalaria Pomacocha, capital de la agrobiodiversidad del Perú En su 53 aniversario Ven y disfruta del 18 al 21 de agosto De toda su magia y esplendor Sábado 20, Feria Gastronómica Y Serenata Especial con Giovanna Anco Florocita de Sucre Encanto del Arcai Y muchos más Domingo 21, Día Central Desfile Cívico Escolar Corrida de Toros Y actividades tradicionales Vive una experiencia inolvidable En Pomacocha, capital de la agrobiodiversidad del Perú Del 18 al 21 de agosto Emerson Után y Laupa Alcalde Alcalde En Pomacocha, capital de la agrobiodiversidad del Perú